¿Qué pasa con Juan Monteverde? ¿Qué pasa con Juan Monteverde? ¿Qué pasa con Juan Monteverde? Estaban en marco de un conflicto social mucho más grande. Y la política se había puesto a la cabeza de eso, el Consejo había ratificado esa decisión el día jueves y el día viernes a la noche tuvimos un ataque de los más violentos que hemos sufrido hasta hoy que concretamente a Juan Manuel Lorde, un compañero militante de Ciudad Futura de 25 años, que hace cuatro años que vive ahí, de hecho dos años vivió conmigo y otros compañeros que estuvimos viviendo ahí, entró un grupo de tres personas armadas y a punta de escopeta lo tiraron al piso, lo ataron de pies y mano, le pusieron una sábana en la cabeza y encañonado le empezó a decir usurpadores de mierda, ustedes en una semana de acá se tienen que ir, quedate tranquilo que no te va a pasar nada, pero vos le tenés que decir a Monteverde y a Salinas que de acá se tienen que ir porque si no le metemos una bomba. Y o así, una situación que nos recuerda a las peores épocas de nuestro país, ver a un militante en el piso en esa situación, de mano no en este caso de un Estado represor, sino en mano de un grupo privado, que cuando las decisiones que toma el Estado no le gustan, no tiene ningún empacho y ninguna cuestión de ir y prácticamente fusilar, digo porque en esta escalada de violencia el paso que sigue directamente es que el tipo jala el gatillo, digamos, ante esa situación estamos y ese grado de violencia tomó lo que hasta ayer, digamos, era una disputa política de ideas, política no en el sentido partidario, sino ideológica de qué hace la ciudad con las últimas tierras que le queda, digamos, si el Estado interviene, planifica y distribuye en pos de un interés común y social para toda la ciudad o si se lo queda un pequeño grupo de empresarios para el beneficio de poco. Digo, nosotros esta batalla la dimos siempre desde el plano de la legalidad, de la política, de las instituciones, siempre respetamos todas las decisiones que se tomaron, de hecho queríamos evitar el desalojo justamente por una vía política, y demostramos que estamos dispuestos a dar ese debate de esta manera. Ahora, hay determinados empresarios de esta ciudad que no hacen eso y recurren a la violencia y van en contra de las decisiones de la democracia. Bueno, pero a ver, el Estado, ¿qué pasa con el Estado, con la garantía del Estado de la protección de las personas? Digo, hay un grupo empresario que se anima, no un grupo empresario, una mano armada, digamos, que seguramente va en nombre de, que se anima a esto porque hay un contexto que se lo permite. ¿Qué pasa con las fuerzas de seguridad, con el Estado provincial, con el Estado municipal, ante esta agresión? A ver, yo creo que paradójicamente esto sucede, por un lado, porque durante 8 años, casi 10 años, el Estado no intervino en este conflicto y lo dejó ir demasiado lejos y dejó que nosotros seamos la única garantía en el territorio de esas 200 familias de Nueva Alberti, porque el tambo es la muralla de contención para que no desalojen a esas 200 familias. Imaginate que, si este grupo empresario se anima a una fuerza política que tiene tres concejales del Consejo, encañonar a uno de sus militantes con una escopeta, imaginate, para que desaloje, imaginate lo que está dispuesto a hacer con un vecino común, indefenso de la zona rural de Nueva Alberti. Esto termina de demostrar la importancia del tambo como contención al desalojo. Entonces, esto pasa porque durante 8 años el Estado no intervino, nos dejó solos en el territorio y nosotros bancando las presiones de estos grupos, pero paradójicamente se da cuando el Estado decide intervenir. Digamos, cuando la Intendenta decide meterse en la causa judicial y reconocer que esto es un conflicto y abrir una mesa y el conflicto se encaminaba políticamente, este grupo lo que hace es atacar, no al tambo, no a Ciudad Futura, sino a la política de la ciudad. Esto es atacar contra la Intendenta, contra los concejales, contra la decisión política de ponerle un límite al poder privado. El problema es que este ataque se da cuando el Estado decide intervenir en la dirección que decide intervenir, producto de un proceso político que ustedes ayudaron o en todo caso encabezaron. El problema es la dirección de la intervención, que por primera vez tenía una dirección claramente positiva. ¿Interpreto bien? Exactamente, por eso nosotros decimos que esto tiene una gravedad hasta institucional, porque esto ya dejó de ser un conflicto muy particular, de ser el conflicto de un barrio, de ser el conflicto de una ciudad, de cómo se distribuye la tierra, sino que pasa a ser un problema político de quién manda en la ciudad. Es decir, si mandan la gente que el ciudadano elige para que lo represente, la Intendencia, los concejales, o si mandan una banda de forajidos, de empresarios que están dispuestos a hacer un conflicto, ¿quién toma las decisiones? Si el Estado, si la Intendencia, si los concejales cedemos ante este ataque violento, vamos a dejar un antecedente nefasto donde cuando las decisiones a los grupos y a las corporaciones no les gustan, van y te encañonan. Es el estado de gravedad de esto. El ministro de Seguridad de la provincia, ¿qué actitud tuvo? ¿Cómo se sintieron ustedes con eso? Nosotros, eso fue alrededor de las 12 de la noche, apenas nos enteramos y estábamos llegando al tambo, empezamos a comunicarnos con todos los funcionarios que teníamos a mano y hubo una respuesta positiva. Ahora garantizamos la presencia policial durante estas noches. Ahora estamos viendo para que eso continúe, porque el tambo está en el medio de la nada y los compañeros tienen que seguir viviendo ahí. Hubo una respuesta positiva en cuanto a que todas las fuerzas políticas se pronunciaron en contra de estos hechos de violencia. Y yo creo que el paso que tenemos que dar ahora es no solamente condenar los hechos de violencia, sino profundizar la solución política del conflicto. Porque si nosotros, por este tipo de ataque, retrocedemos en esa decisión y otra vez dejamos que esto sea un problema judicial, ahí cedemos a este tipo de extorsión. Entonces, de ahora en más, cualquier empresario va a poder recurrir a estas prácticas porque el Estado retrocede. Entonces hay que hacerse más fuerte en esa decisión. ¿El gobierno de la Ciudad de Rosario ha tenido alguna actitud ambigua, definida, clara? ¿Cómo ha sido después de este ataque su posición? Mirá, hubo por primera vez, de hecho la Intendenta salió inmediatamente a través de Twitter a solidarizarse, a decir que era la política la que tenía que tomar las decisiones. Entonces, yo creo que lo que queda ahora es ver que justamente esa voluntad se plasme en una mesa donde podamos resolver esto. Digo acá, para que quede claro, nuestra propuesta fue siempre sentarnos que el tambo se mantenga hasta tanto, se encuentre una solución definitiva para todo el sector. Porque si nosotros hoy movemos el tambo, a la familia la desaloja. Entonces, nuestra propuesta es sentarse con todos los actores involucrados, hacer un plan de urbanización para que la ciudad crezca. Nosotros queremos que la ciudad crezca y se desarrolle para ese lado, pero que sea un plan de urbanización que sea modelo. Es decir, que crezca la ciudad, pero con un criterio de justicia, de equidad e inclusión. Si llegamos a ese acuerdo, donde se respetan los derechos de las familias que viven, los derechos de los que compraron un terreno ahí y los estafaron porque le vendieron una ilusión que no existe, ahí, si está eso garantizado, que empiece a construirse ese plan y el tambo se mueve a un lugar donde pueda funcionar mejor. Corta dos cosas. ¿Cuántos millones hay en disputa en ese margen de hectáreas? ¿Cuántas hectáreas, digamos, están en disputa en la ciudad de Rosario? ¿200? ¿500? ¿Cuánto? Mirá, en toda la zona hay un mínimo de 250 hectáreas y un máximo de 500 hectáreas susceptibles de ser urbanizadas en etapas. Digamos, por ahí zona inundable, zona que no es inundable. Y nosotros tenemos algunos cálculos y estamos hablando de varios miles de millones de dólares. Estamos hablando de mucha plata y un sector de la ciudad que cada vez va a valer más esa tierra. Porque es la última, que esa es la particularidad que tiene la tierra. Por la escasez. La tierra es una y no hay otra. Entonces, cada vez que pasa el tiempo, termina siendo más cara, más costosa y más disputada. Entonces, yo creo que no hay más tiempo para dilatar soluciones y tiene que haber una decisión política profunda y acompañada por la ciudad. La ciudad puede salir fortalecida de esta disputa. Entonces, una última, cortita, una frase, se nos termina el tiempo. Respecto de la acción que estaban promoviendo por el tema aumento de tarifas. Bueno, ahí estamos evaluando a ver qué, en vista de todo esto, si posponemos la idea del apagón que estaba prevista para este jueves. Sí. Porque estamos pensando alguna actividad más de solidaridad con respecto a lo que está sucediendo. Así que, muy probablemente, pospongamos la idea del apagón. Quizá para la semana que viene, ahí vamos a estar comunicando los pasos a seguir. Porque la verdad que era una iniciativa que venía realmente funcionando muy bien. Pero bueno, no tenemos el tiempo ahora como para poder militarla. Así que, seguramente la vamos a pasar para la semana que viene. Bueno, te agradezco mucho, Juan. No, gracias. Gracias.